Y ahora que vas a hacer, que para donde vas, que si no tomas mas, que con quien has salido Que porque no llame, que llegue tarde ayer, que ya no se me ve si no es amanecido Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio, que puedo contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Que puedo contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo el día, con esa cantaleta Ay me tiene loco todo el día, con esa cantaleta A quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Y ahora que vas a hacer, que para donde vas, que si no tomas mas, que con quien has salido Que porque no llame, que llegue tarde ayer, que ya no se me ve si no es amanecido Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio Que puedo contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Que puedo contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo el día, con esa cantaleta Ay me tiene loco todo el día, con esa cantaleta A quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Me tiene loco todo el día, con esa cantaleta Ay me tiene loco todo el día, con esa cantaleta A quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Ay a quien le va a gustar la casa, con esa fiera suelta Gracias por ver el video.